Ahora vamos a ver las tres formas en que podemos encontrar los acordes Tenemos Do, Mi, Sol La idea es que podemos reemplazar la tecla de aquí abajo por la tecla de arriba Por ejemplo tenemos Do aquí abajo Buscamos el Do de arriba Entonces nos quedaría de esta forma Mi, Sol, Do Mi, Sol, Do Do mayor Esta sería la otra forma del Do Mayor Ahora si reemplazamos la tecla esta por la de arriba La nota Mi que haría Sol, Do, Mi Esta sería la otra forma del Do mayor Do mayor Do mayor Do mayor Lo mismo haríamos con Re menor Le damos Re menor acá Podemos reemplazar la tecla de abajo por la de arriba Y sigue siendo Re menor Eso sería Re menor Ahora lo mismo Reemplazamos la tecla de abajo por la tecla de arriba Y quedaría así Re menor La, Re, Fa Siempre tiene que tener las tres notas del acorde Vamos para la tecla de abajo por la de arriba Vamos para Mi menor Lo mismo Lo mismo Pasamos la de abajo por la de arriba Mi menor Y Mi menor Ahora Fa 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 Y Fa Ahora Sol 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 La menor 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 Amén.